La Oficina de Turismo de Tarazona ha atendido a un total de 2.149 visitantes durante la Semana Santa hasta el lunes de Pascua, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior. La ocupación durante estos días en los alojamientos de la ciudad ha sido muy positiva para los hoteles y los hostales, alcanzando el 100%. El ocio ha sido la principal motivación de los viajeros que se han desplazado hasta Tarazona con familia y amigos, interesándose por los diferentes monumentos, con especial interés por la Catedral de Santa María de la Huerta y por la Semana Santa y sus diferentes manifestaciones. El patrimonio natural ha tenido también gran importancia entre los motivos de consulta, destacando el Parque Natural del Moncayo y sus diferentes senderos, así como los centros de interpretación de la naturaleza. También ha sido muy demandada la información sobre los restaurantes y zonas de tapeo durante estas fechas y, asimismo, se han interesado por los diferentes pueblos de la comarca, el Monasterio de Beruela y la Vía Verde del Tarazón Ica. La procedencia mayoritaria de los visitantes nacionales ha sido de la propia comunidad, casi el 30%, seguido del País Vasco con un 14,54%, Madrid 13,85%, Cataluña 11,92% y Navarra 11,49%. En cuanto a la procedencia de los visitantes extranjeros destacan Francia, Reino Unido e Italia.